Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Residencial Villas Deportivas y quiero presentarles un terreno que tenemos a su disposición. Si a usted le interesa, si andaba buscando un terreno justamente acá, posiblemente este sea el que le interese. Lo mejor es que ya tiene pozo y ojalá podamos hacer negocio. Gracias por ver este video y ahora le voy a mostrar esta propiedad, este terreno desde las alturas con medidas de 12 metros de frente por 18 metros de fondo. Las características es que es un terreno plano, está en Residencial Villas Deportivas y además de eso ya cuenta con un pozo dentro de la propiedad, así que usted no se va a preocupar por agua y ya también hay acceso a energía eléctrica. Esta casa de la par que estamos empezando a ver ahora mismo en las imágenes, la acaban de terminar de construir. Es más, ahora mismo está en el proceso de que la están pintando y ustedes pueden ver cómo pueden construir una casa en un terreno así de grande como esto y todavía les queda espacio para poder hacer un lote. Voy a mostrarles también un poco de un costado del terreno y ustedes pueden observar también un poco del contorno que todos los demás son lotes también. Hay personas o hay vecinos que tienen sus lotes con árboles frutales y que únicamente le han construido un pozo y los están regando para que cuando vengan a construir ya puedan también tener árboles en su casa así como esta que acaban de terminar que yo les comento y ahora estamos viendo el terreno desde la parte de atrás. Si usted estaba queriendo adquirir un terreno en esta residencial Villas Deportivas que estamos a 10 minutos de Metro Centro, a unos 7 minutos de Walmart y de Garden Mall yo les recomiendo que puedan comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Estos que están enfrente son terrenos también y vean ustedes las casas que ya están construidas por acá son casas muy bonitas, casas grandes y que además de eso le va a permitir a usted tener muy buenos vecinos porque la mayoría de vecinos está construyendo casas bastante modernas y casas bastante bonitas. Cuando esté la mayoría de casas construidas, lógicamente todo esto va a tener muchísima más probabilidad y sería bueno que usted aproveche el precio que tiene este lote ahora mismo porque todavía lo va a adquirir a un buen precio. Esa casa de enfrente también la acaban de terminar de construir. Aquí cerca del terreno o del lote también hay otras casas construidas y eso lo que hace es que les permite a ustedes que puedan también confiar en que este proyecto se va a desarrollar porque además hay muchísimas casas que están construyendo en toda la zona. Este terreno que está por ejemplo acá que vemos que abarca de calle a calle que tiene el muro perimetral y los dos portones uno adelante y otro atrás es una casa que están construyendo ahora mismo que también está cerca del terreno y vemos esas otras casas que están construidas por acá. Recuerden que nosotros, usted quiere ver este lote, con gusto le atendemos las llamadas y podemos hacer una cita. Ahora se lo voy a presentar también desde una parte de enfrente para que ustedes puedan ver un poco más de este terreno y también se los quiero presentar desde la parte baja para que ustedes puedan verlo y si les interesa ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos viendo entonces el terreno desde la parte baja. Ustedes pueden observar son 12 metros de frente por 18 metros de fondo como se los comentaba. La casa que veíamos desde el aire es esta que acaban de terminar justamente hace poco que todavía la estaban pintando. Ahí ustedes pueden ver. Así se ve la zona. Lógicamente, pues aquí hay muchos terrenos que todavía no han construido pero que ya muchas personas están construyendo. Hay también otros terrenos que las personas los tienen con árboles frutales y pozos. Y si usted quiere construir una casa acá en este terreno está listo porque ya tiene el pozo como se los decía y aquí también está el acceso a la energía eléctrica. Vamos a conocerlo ahora por dentro. Ingresamos y una de las cosas que ustedes pueden observar es que estos terrenos acá son terrenos planos a los que usted no tiene que pues rellenar o invertir en nada de eso a menos de que usted quiera construir un poco más alta su casa pero acá pueden observar que todo el terreno es plano. Si a usted desde ya le está interesando este lote puede comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla que con el mayor de los gustos vamos a brindarles información. Y también otra de las ventajas es que ya está cercado. Usted sabe cuáles son los límites de su terreno. Llega hasta acá exactamente. Aquí podemos ver el del vecino que también tiene su pozo por acá y desde este otro ángulo se ve así. La ventaja es que tiene 12 metros de frente eso hace que sea más ancho y que a la hora de construir usted también pueda dejarle un patio y una buena cochera. Aquí por ejemplo estamos viendo donde está ubicado el pozo ya solo estaría de que usted pues comience a hacer las conexiones con la energía eléctrica una bomba y ya puede sembrarle árboles frutales por acá. Recuerden que yo soy Ángel Beli y si a usted le interesan estos terrenos o este lote mejor dicho puede comunicarse hacer una cinta mandar a verlos que con mucho gusto nosotros se los mostramos. Voy a hacerles un pequeño recorrido entonces acá al final para que ustedes vean la ubicación donde está este terreno justamente acá en Residencial Villas Deportivas. Justamente acá estamos viendo la ubicación del terreno y para que ustedes tengan una mejor visión de cómo está la zona estamos bien cerca de la calle principal aquí en la residencial. Esta casa de esquina que está aquí al salir la acaban de terminar de construir hace muy poco ahí ustedes pueden observar y desde acá salimos a la izquierda esta también la acaban de terminar hace muy poquito y como se los digo aquí estamos prácticamente en la calle principal aquí a la derecha están construyendo también otra casa y prácticamente estamos también bastante cerca del área verde de la residencial que es justamente aquí a la izquierda y desde acá se ven ya muchas otras casas que han construido esta también la están terminando de construir ahora mismo y ya estamos llegando a la primera etapa donde ya las calles están pavimentadas y ahí sí ya están todas las casas esta es otra casa muy bonita que han construido por acá ahí ustedes la pueden observar también es una casa de esquina y esa otra que está a la par también que la acaban de terminar de construir y prácticamente aquí ya llegamos a la primera etapa donde las calles están pavimentadas y aquí ya están todas las casas si a usted le interesa este terreno puede comunicarse con nosotros y también comentarles que en los próximos días vamos a tener esta casa que está aquí a la venta esta casa está a dos cuadras de la entrada casa grande y esa casa incluye también este terreno de la par está bien bonita de verdad y es una casa de esquina esa la vamos a tener en un precio inicial de 225 mil dólares así que les dejo ahí la información por si les interesa estén pendientes también de ese video y como les digo aquí ya estamos cerca de la entrada y prácticamente desde acá estamos a unos 7 minutos de metro centro 10 minutos más o menos máximo amigos yo soy ángel belli si a usted le ha interesado ojalá podamos hacer negocios gracias gracias gracias